Compositor, productor, intérprete y arreglista. Juan Carlos Calderón falleció esta noche a los 74 años... ...por una insuficiencia cardíaca... ...en una clínica madrileña en la que llevaba... ...cuatro semanas ingresado. Calderón nació en Santander en 1938... ...ciudad en la que con ocho años comenzó a estudiar música... ...y aprender composición en el conservatorio. Desde allí se trasladaría a Madrid... ...donde trabajó con artistas de la talla de Marisol... ...Cecilia Serrat, Julio Iglesias o Nino Bravo. En esa época, varias de sus canciones... ...representaron a España en Eurovisión... ...y en el 68 obtuvo el primer puesto con La La La... ...interpretado por Maciel. Pero la popularidad le llegaría más tarde... ...de la mano del grupo Mocedades... ...para quienes compuso Eres Tú, en 1973... ...canción que también representó a España... ...en el Festival de Eurovisión... ...y obtuvo el segundo premio. En 2010, Juan Carlos Calderón recibió el galardón... ...de honor de los Premios de la Música... ...un reconocimiento de la Academia de las Artes... ...y las Ciencias de la Música... ...a su larga trayectoria musical.